Yo calculo que más de 30%, 45% de las agrupaciones están de baja calidad. Hay que chiquirle, sí. Tenemos los pies bien puestos sobre la tierra. Los dirigentes sabemos de qué estamos hablando porque lo vivimos día a día. Nuestras agrupaciones trabajamos todos los días de la noche. Quieren tener unos eventos en el Zócalo, que sean unos eventos de cultura, que nos dan y hacen limitaciones, porque todavía nos estamos moviendo. Entonces vemos cómo están nuestros clientes y somos realistas, no nos engañamos.